Fue sin dudas la gran estrella del salón del automóvil en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos del Pagani Sonda Revolución, el auto más caro y más poderoso que se encuentra en la República Argentina. Este vehículo que alcanza una velocidad máxima de casi 370 kilómetros por hora, fue exhibido en la rural de Palermo, pero también estuvo en acción en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes quieren conocer y quieren saber realmente cómo se maneja este vehículo, escuchemos a su dueño, a Pablo Pérez Compán, que nos detalla este tipo de vehículo, cómo se maneja, en este caso, en un circuito. ¿Ese es el mejor auto que has manejado? Sí, creo que la pasión que transmite Pagani y este auto, el Sonda Revolución, es impresionante. Uno siente las vibraciones del motor en la espalda, los frenos que tiene son espectaculares, la potencia, ni hablar. Y todo, digamos, todo el carisma, el esfuerzo que hace la gente de Pagani para hacerlo, en cada detalle se puede ver que está perfecto. Es como una obra de arte con cuatro ruedas. Tiene los encendidos acá, que son los tres botones, el Start que se le da marcha al auto, después, bueno, tiene el Wiper, el limpia para brisa, las luces, el aire para el antifoc, por si se pone la niebla. Y, obviamente, acá, bueno, las levas de cambio, el menú que en el DAS tenemos diferentes opciones para ver parámetros del auto y demás. Además, el Flash, que es para hacer luces cuando uno quiere pasar un auto. El DRS, que esto es realmente importante, que es como la Fórmula 1, se pone plano en la recta y uno tiene más velocidad. Se puede poner manual o automático. Automático uno lo mantiene cinco segundos y ya se hace solo. Cuando el auto detecta que está derecho, se pone plano. Cuando uno toca el freno, se vuelve a la posición de carga. Y, bueno, después la radio, acá el control de tracción, el ABS, que lo encontramos acá, los tres mapeos diferentes, que ahora lo tenemos en web, neutro y reversa. Y listo. En realidad no tiene tan... Parece muchos botones, pero la mitad uno lo usa, el resto no. Recuerden que para informarse mucho más sobre autoindustria pueden ingresar a carburando.com y también a carburandogou.com.